Los médicos del Hospital Universitario del Valle nada pudieron hacer para salvarle el brazo a una niña de tres años que fue atacada con un machete por su padrastro. La menor que llegó desde el Pacífico perdió mucha sangre en su largo recorrido desde López de Micay. Dicen los médicos del HV que no entienden cómo un hombre puede causarle tanto daño a una pequeña. Aseguran que cada día les toca lidiar con casos extremos en donde los niños son víctimas de la violencia, pero que la niña que llegó procedente del Pacífico les partió el alma. La menor de solo tres años ingresó con una seria lesión en su brazo, herida causada por su padrastro con un machete. Una niña que estuvo sangrando y fue necesario inicialmente trasfundirla para poder responder adecuadamente a su condición clínica. Y de manera infortunada, por el tiempo de evolución de la lesión, no se pudo intentar hacer ningún tipo de revascularización. Volver a conectar los vasos, volver a conectar los nervios para poder darle viabilidad. Y el equipo quirúrgico de nuestro hospital tomó la determinación de amputar a la menor. La menor permanece estable, mientras que los galenos ya pusieron en conocimiento de las autoridades este lamentable caso. La Fiscalía asumió la búsqueda del hombre que dejó liciada de por vida a la niña.